Mire usted, déjeme decirle que estas son las mangas del chaleco huasteco. Verá usted, estas son las frases de la semana de lo que se toca y se canta en la huasteca. Se casó por vez primera, se casó por vez primera, el que rega en la huasteca. Porque le salió una oferta, que yo también la quisiera, se enamora una maestra, para que lo mantuviera. ¡Qué reque! ¡Qué reque! Caray, yo sí me fui con la finta. Me fui con la finta, dije yo, si es López Doriga. Bueno, es Erasmo, Erasmo Linares, y pues forma parte del grupo que es Los Rebeldes Huastecos, ¿verdad? Música muy bonita, esta es la de los huapangos huastecos, Erasmo. La verdad, se siente, además invita a bailar, a todo eso. Pues es lo que tocamos, es lo que bailamos y es lo que cantamos en la huasteca, en la región huasteca. Y pues afortunadamente es una música muy alegre, nos da mucho gusto estar con ustedes. Y queremos presentarles un poco de lo que hacemos aquí. Tenemos tres estilos de música huasteca. Tocamos el son huasteco, tocamos el huapango y tocamos el son de costumbre. Les vamos a presentar primeramente lo que es el huapango. El huapango. A ver, vamos a escuchar un pedacito del huapango. La chela potocino. Para salir el lucero, canta el pájaro silvestre. Canta el pájaro silvestre para salir el lucero. Se oye pasar el ranchero. A la cintura el machete. A la cintura el machete va a trabajar al potrero. Muy bien. Bueno, está compuesto por lo que es la jarana, ¿verdad? Este es el quinta huapanguera y el violín, ¿verdad? Que son los instrumentos. Escuchamos lo que fue el huapango, ¿verdad? Pero yo sé que siempre surge la improvisación cuando se toca, por ejemplo, que es un... Generalmente en el huapango no se improvisa porque son piezas hechas de progreso que ya traen su propia música y su propia letra. Y en el son huasteco ahí sí se puede improvisar. En el son huasteco. A ver, ¿vamos a improvisar algo? Una leva. En mi tierra mexicana, les digo desde el batey, saludos, saludos. Que viva la sultana y que viva Monterrey. Muchos lados he pisado, lo digo con bercería, lo digo con bercería, muchos lados he pisado. Muchos lados he pisado, lo digo con bercería, lo digo con bercería, muchos lados he pisado. Y lo tengo comprobado, digo por si no sabían, reportaje de Alvarado es una fregonería. Dale, dale, ahí está, ¿verdad? La improvisación. Ahí le va silvanando, ¿no? Exactamente, es que en el son huasteco es donde se le da lugar al improvisador, que es una de las piezas importantes de un trío huasteco. El improvisador y el falseteador. O sea, la persona que hace un falsete, como mi amigo del señor Marcos Hernández, es un falsete, es una voz en falso. Esos son los plus que debe traer un huasteco. El falso, sí, el falsete, ¿verdad? A ver, no presenté, me dijiste, me dijiste acá, ¿cuál es su nombre? Marcos Hernández Rosales. Gracias, señor Marcos. Gregorio Saldo. Gracias, Gregorio. Bueno, hay otra que me comentas también, aparte de esto. Es el vinuete, se llama vinuete, que es el tercer estilo de lo que tocamos, o es el son de costumbre. Esto se toca nada más en pompas fúnebres, o en celebraciones de santos, o en fiestas patronales. Esto no lleva voz, ni lleva letra, es simplemente música. Vamos a tocar El Canario. El Canario. El Canario. Pues sabe, estar muy alegre ahí todo el sepelio y todo eso con esa música, me imagino. Pues de eso se trata. Una de las características personales que tenemos los huastecos es que, aún en situaciones trágicas, nos gusta buscarle la alegría a la vida. La vida es muy bonita. Entonces, aún en esas circunstancias, los huastecos entregamos el corazón y nos gusta estar alegre siempre y recibir sobre todo con aquella calidad y con aquella calidez a las personas que nos visitan. Oye, Erasmo, me imagino que, pues te han de pedir muchas fotos y autógrafos así, porque, pues sí, la verdad que sí se parece a López Dóriga, ¿no? Pues afortunadamente lo que debemos de tener los músicos huapangueros, aparte de tocar bien, aparte de cantar bien, es tener carisma y tener también nuestros propios talentos para poder solucionar a la gente. Efectivamente, mucha gente, a donde quiera que nos presentamos, pues ha tomado esa característica personal del parecido con López Dóriga y, pues nos ha servido bastante tanto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por último nada más, yo sé que, pues esto también se conjuga con el baile, ¿verdad? ¿Cómo es el baile así huasteco? ¿Cómo son los pasos? Bueno, el baile huasteco principalmente cuando el violín está tocando, los bailadores hacen una especie de zapateado de tres tiempos. Ese es el baile cuando el violín está tocando y cuando el improvisador o el vocalista empieza a cantar, entonces nada más es balseadito, es balseadito, sí. Pero siempre se trata de bailar viéndole a los ojos a la bailadora. El baile es una conquista, ¿sí? En el baile estamos tratando de conquistar a la dama, entonces cada que pasas, cuando pasas sobre de ella, por un lado tienes que verle a los ojos casi rozarla, ¿sí? Porque es un galanteo. Es una coquetería práctica, ¿verdad? Es muy bonito el baile huasteco. ¿Un pedacito? A ver. Ok. ¿Un caimán o no? Un caimán, ¿sí? Para despedirnos y agradecerte también, pues, este, el haber participado en este programa. ¡Cuidado! 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 En el coborral, que el baquero se mató. En el coijón, hombre le queda dejó, hombre le queda dejó, informa le queda dejó. Y su río me locaste. ¡Muida! Muy bien, oye, no te agarré el paso, no, tiene lo suyo Les agradezco mucho, les agradezco mucho Y qué bonita, qué bonita es la música huasteca, la verdad Pues la verdad, un agradecimiento personal Aquí los esperamos, la huasteca lo recibe con los brazos abiertos Qué bueno que existan estos espacios Nosotros estamos muy agradecidos, ando un poco agitado Pero muchísimas gracias, esperamos verlos pronto por esa huasteca producida Gracias, gracias, continúa, reportajes de Alvarado